que pretende anular los derechos de los trabajadores, que han costado históricas jornadas de lucha y nosotros tenemos el nivel moral de definirlo. Que pretende anular los derechos de los trabajadores, que han costado históricas jornadas de lucha y nosotros tenemos el nivel moral de definirlo. Nos hablan de la RIA, donde quieren incluir las gratificaciones de julio y navidad, quieren incluir las comisiones colectivas y por lo tanto desaparecen las gratificaciones de navidad y 28 de julio. Desaparece la elección colectiva. Eso pretende esta señora, porque responde a los indureces del capital, a los indureces de los empresarios que están bajando en la economía de un liberal salvaje escotador. Se pretende iniciar un cese colectivo de trabajadores para votar a las calles. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.